La mesa metropolitana de derechos humanos denunció aumento de las amenazas contra sus integrantes. Las amenazas de muerte se originan por tres casos en los que integrantes de la mesa rechazaron homicidios, extorsiones o asesoraron víctimas de la violencia. Lo paradójico es que mientras las amenazas aumentan, los esquemas de seguridad disminuyen. Las amenazas aumentaron por la actuación de la mesa de derechos humanos en tres casos puntuales. Denuncias, por ejemplo, de las extorsiones en la ciudad de Medellín, especialmente en el sector de la vía al mar, sector de manejo del grupo Los Pesebreros, pues no hemos denunciado esa extorsión. Esto generó también problemas de seguridad, problemas del niño en Kennedy, donde rechazamos el asesinato de este niño de 12 años. Estos combos también nos han amenazado. Igualmente, el último caso más grave fue la muerte del comerciante en Bello, donde nosotros hemos venido asesorando a la familia y tuvimos que interponer una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y nuevamente somos amenazados. Las denuncias fueron puestas en conocimiento de las autoridades, pero hasta el momento la única respuesta ha sido disminuir los esquemas de seguridad. Les quitan la gasolina, desmontan carros, desmontan unidades para que la gente se aburra y devuelva los esquemas y lo peor es que ponga en peligro. Según cálculos preliminares de la mesa de derechos humanos, el gobierno les retiró el esquema de seguridad a 20 de las 100 personas que contaban con protección en Antioquia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!